de añoranza cofrade que rápido pasa el tiempo para personas como la que nos acompaña ahora te va a encantar la parte de la pasión que vas a vivir a compartir ahora con nosotros es muy antiguo lo que voy a decir pero dale a grabar porque estas cosas merece la pena guardar la verdad que tenerla por eso salen en este tipo de documentos que vamos a ver ahora estas imágenes yo estaría preparado para darle a reyes y que lo graben que no lo pierdan en la semana pasada está bueno hasta ahora antes del programa nos poníamos los cuatro a visión a estas imágenes estábamos los cuatro así con cayendo el seno la babita como se suele decir hemos rescatado julio vera primero buenas noches queridos hemos rescatado amigos unas imágenes de 1982 de la hermandad de una persona muy querida por ti que me consta que son sabrosísimas yo lo primero que necesito saber cuál es el primer año que salió la banda de las tres caídas porque las imágenes son del 82 exactamente la banda se funda en mayo del 80 y la primera salida procesional la semana santa de 1981 con lo cual es su segunda semana santa segunda semana santa y en nosotros intuimos tú me corriges julio que en el estilo hay tanto un poquito de agrupación musical como ya de cornetas y tambores hay una mezcolanza hay que pasaba en el 82 pues que ya se hicieron cargo de la banda francisco flores jaime y miguel barco ruiz y el estilo de la banda pues pasó de ser agrupación musical pura y dura a su cambio a policía armada y en ese primer año como no estaba completo pues llevamos marcha desde los dos años observen cómo está llegando ahí la banda 1982 ahora os pongo el sonido que está llegando la banda por la calle que no es nuevo de los principios de la banda como es como venía desde el bar cuesta buscando del alto sano ya se citaba la banda en el cuesta totalmente aforado a la calle de un metro de distancia de seguridad a ver julio verá cuántos músicos erais ahí más o menos pues allí era más alrededor de 68 68 músicos 70 nunca llegamos a salir de esos primeros años y un repertorio miren los platillos uno de ellos eres tú los que están saliendo creo que ricardo era de los más chicos que había por delante entiendo que con la corneta nunca has tocado trompeta en esa época ahí están los nazarenos sin antifaz observen alguno incluso fuma tranquilamente y pasa la banda el repertorio ahí de cuántas marchas era aproximadamente pues unas 25 marchas todavía más entre 20 y 25 marchas 20 y 25 marchas 60 y algo músicos para toda la madrugada entonces ellos como agrupación musical tocaban detrás de cristo de la paz que le cayó una manta de agua exactamente en el primer año 1982 que fue se puede decir que al año siguiente de estrenar no la esperanza triana pues la primera cofradía en confiar nosotros después de la nuestra fue en la hermandad a la paz que nos cayó una moja tremenda por el parque como vais derivando julio en el estilo musical que tenéis actualmente pues siempre con la cama porque gusta siempre con la ambición de crecer no meto en el aspecto musical y en tener aspiraciones de que tienen una gama de sonidos distinta lo que eran esos años 80 no la banda decidió de no tener meta de no ponerle costo a sus aspiraciones y evidentemente dependiendo de los instrumentos y hemos ido haciendo nuestra música vamos a escuchar cómo salía el señor de las tres caídas con la banda segundo año como ha dicho julio segundo año es suena a 1982 verdad me han llevado julio que estaba ahí el amigo amigo ceballos con la melódica pues evidentemente si el amigo ceballos llevaba la melódica vale vamos a escuchar le damos sonido a ese documento que había empezado a ver y escuchamos con la grabación con la fidelidad que tiene el audio de la época 1982 cómo sonaba la calle pureza en la madrugada ese año a ver la calle y la y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ir cortando para que tú vayas viendo una cosa. Te adelanto una imagen que es inédita. Vamos a darte un plano de esa madrugada que está grabado desde el Altozano, está el Señor en el Altozano, ha pasado la capilla, viniendo hacia Triana, ha pasado la capilla del Carmen, bueno pues la cámara enfoca el puente, o sea detrás del Señor y allí al fondo se ve a la Virgen, paso de pario de la esperanza, ahora te lo voy a enseñar, pero antes Julio que estás sintiendo, acabamos de empezar, que ha sonado ahí primero, que ha sonado y que ha sentido. Bueno pues lo primero que ha sonado es el himno de España, que ya no lo tocamos, y la primera marcha es Virgen de los Dolores, que se puede decir de las primeras marchas que nos montó Manolo Arellat, Manolo Arellat con Manolo Pardo fueron los artífices de ese cambio en el estilo de la banda, y la verdad que es una nostalgia y unos recuerdos magníficos. Como era el uniforme, desde aquí se ve de noche, pero es marrón, ¿no? El pantalón, el pantalón beige con la línea de su tal morada y una chaquetilla submarina, el escudo en el brazo, la boina, la ponía o se la colgaba en el hombro, y el salvavidas en el hombro también, y cuál ha sido en estos 40 años. ¿Cuál ha sido en estos 40 años los cambios de universidad, Julio, de uniformidad, Julio? El uniforme, pues, de aquí pasamos a una casaca, una casaca con el pantalón beige, después con el pantalón gris, de ahí en el año 91 ya con el uniforme cerrado, arriba, y de ahí a la nevita, en cinco ocasiones. Bueno, el año que iban ellos en el cerro de la Ile, que salió de la Paz, iban con el pantalón gris. Exactamente. Vamos a ver otro vídeo, Josema, prepárate, por favor, cuando el señor esa madrugada pasa por el baratillo, que tampoco es nuevo, pasa el señor. Vamos a escuchar los sonidos, vemos lo que sucede y hablamos con Julio Vera, ¿eh? Venga, dentro vídeo. ¡Gracias! 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 El documento audiovisual tiene un valor evidente, ¿verdad? ¿notable? Giulio, ¿qué hemos escuchado ahí? pues el pescador de hombres y después de la marcha virgen de la paz en una de agrupación musical y otro de coneti tambores conforme va viendo las imágenes recuerdas sobre todos los momentos además era una cosa curiosa yo iba tocando la trompeta y cada vez que había que tocar marcha de policía armada josé manuel martínez fuente que desgraciadamente nos dejó hace un par de años y yo pues cogíamos una corneta que llevaba a preparar la banda y tocábamos las partes de cornetas o sea policía armada julio y fuente para adelante a tocarlas de policía oye que viene una agrupación y yo tira para atrás a tocar vemos julio muchos costaleros alrededor del señor era una forma de igualar un poco arcaica el capatá era quicote y es cierto de que era un poquito más se puede decir que a libre albedrío los aspirantes o costalero que iban de porque si te puede decir que esos son los que iban de refuerzo no había nada más no había una segunda cuadrilla entonces normalmente preguntaba hoy y se sale alguien si no se sale a nadie pues ahí seguían al pie del cañón hasta el hecho de que más de una ocasión pues los costaleros adentro no han tenido relevo preguntaba hoy hay alguien si no a la forma de avanzar de evolucionar de la música pero también de ese compendio que vemos hoy entre costaleros y música ni soy soy uno en la hermandad cómo fue también ese avance con el tiempo julio porque ahí vemos algunas veces que están fuera del propio compadre de la banda a lo que hoy conocemos no en ese momento pues hay que ver las cosas en el momento contemporáneo en el que se pero cómo fue ese avance de los costaleros y bandas se unió para que todos seáis uno con el paso del tiempo pues evidentemente con se puede decir que rosa hacer cariño y emilio ceballo cuando se integra dentro del cuerpo de capataces pues hace que la unión sea todavía más más fuerte de lo que ya existían emilio habla el mismo idioma que hablamos la banda y también ha coincido de que compañero de la banda han entrado de costaleros en la cuadrilla y ha sido la compenetración muchísimo más sencilla que que si no nos conociésemos no tuviésemos ese roce no tenemos testimonios de aquella noche personalidades que estuvieron previo a la salida en la capilla de los marineros te va a encantar si eres de la hermandad además por cierto tengo que agradecer a personas de la casa como jesufón paco ruz gente que conserva que difunde estas imágenes porque sienten la hermandad muy dentro verdad por supuesto a su hermano mayor y su junta de gobierno imágenes que te van a gustar de la época personalidades el delegado del gobierno el alcalde luis ruñuela hablamos de 1982 en momentos previos igual reconoces a alguien en la capilla de los marineros en la madrugada del 82 en primer lugar es una de las imágenes sin duda alguna que mayor veneración tiene por los fieles ese villano y por otra parte bueno digamos que es la madre de este gran barrio de triana yo aparte de ello personalmente y ya lo sabe la cofradía porque lo comentamos de una ocasión tengo digamos una especial vinculación a esta virgen porque de ella mi madre era muy devoto de siempre y consiguientemente pues tengo una afección personal que no solamente no quiero ocultar sino que muy al contrario lo digo muy orgulloso mire usted el delegado del gobierno en este caso es más un andaluz errante un vecino nubense que admira y quiere mucho la semana santa de sevilla y que viene aquí con la devoción de cualquier feligrés para mayor exaltación del día venir hoy en una representación del gobierno recibir la acogida tan entrañable que he tenido del hermano mayor y de todos los miembros de la cofradía y poder ver a la virgen tan de cerca como la he visto y con tanto detalle pues nos ha producido en nosotros una emoción mi mujer no ha podido contra las lágrimas yo creo que hemos sentido hoy profunda y sinceramente toda la devoción y la maravilla que es la semana santa de esta tierra bendita de sevilla está aquí conmigo un antiguo hermano mayor que no porque sea antiguo sino porque los hermanos mayores en esta hermandad siguen siendo de la junta de gobierno y no sé si mucha gente habrán pensado en lo fundamental que es el día de hoy para don antonio garcía carganza hace 20 años este hermano mayor trajo de nuevo a su capilla a la esperanza de triana al cristo de las tres caídas y nunca jamás en la vida habrá agradecimiento bastante para él para su junta de gobierno y para que todos los que ayudaron en el momento vicente acosta muchas gracias y hemos ya ha recabado anteriormente las palabras y en este abrazo se simboliza quiere responder algo don antonio simplemente darle la gracia al hermano mayor y decir que gracias a la virgen tuve la suerte de traerla a su capilla estoy estoy muy emocionado juan ruiz le ha dado alguna consigna concreta a los hermanos costaleros porque son hermanos costaleros los que van debajo del paso pues sí hace un momento he estado hablando con ellos y ya una vez que está metido ahora mismo está metido del paso le he pedido que piensen con el corazón que lo que llevan es a cristo por la calle de sevilla en esta madrugada inigualable y que todo aquello que sea llevarlo bien pues será quitarle un peso de esa caída de esa tercera caída y que si queremos quitársela pues tiene que ser conduciendo el paso lo mejor posible que yo sé que lo van a hacer porque como hermano de la hermandad lo así lo van a sentir y así lo deseo eso en las previas ahora vas a ver declaraciones post estación de penitencia con el hermano mayor vicente acosta con el teniente del hermano mayor que hace referencia explícita a los miembros de la banda a los hermanos a los hermanos al al santísimo cristo de las tres caídas esa formación musical que se está estaba en el segundo año de estrenarse detrás de todo y con tanto cariño habían acompañado y se sentía muy orgulloso del trabajo que estaban haciendo vamos a escuchar los semá que hable el hermano mayor y el teniente de aquella madrugada del año 82 en triana venga yo llevo dos años presidiendo el paso de cristo y como éste creo que no ha sido ninguno para mí ha sido el mejor esos costaleros han llevado el paso de cristo como no lo han llevado jamás en la vida como creo como creo que no lo llevarán nunca más de bien que lo han llevado y no me dejo atrás tampoco esa banda de música que hemos llevado nuestro padre jesús de las tres caídas formada por hermanos de la hermandad que ha sido algo fuera de serie triana se ha volcado triana y sevilla triana en la campana triana antes de entrar en la campana triana en la calle sierpe triana en la en la avenida triana a la salida de la catedral triana en ese baratillo que ahí hay que morir triana en esa estrella que no los podemos dejar atrás que es triana ante todo le pido perdón a la santísima virgen porque la postura no era la más correcta pero después del cansancio de toda la noche ella me va a perdonar que en aras de este reportaje pues tengo una postura que no parezca muy discreta pero el cansancio de la noche tal vez lo perdone mira llevo 20 años que hago esta situación de penitencia como hermano mayor es el tercero y yo si te digo la verdad todavía estoy bien en un sueño no sabría cómo explicártelo hay momentos de verdadero agobio espiritual la responsabilidad del cargo bien es verdad que la responsabilidad compartida con el teniente con la junta y con toda la hermandad que son responsables de lo que llevan entre sí y luego momentos alegres porque no momentos alegres porque si tú te fijas bien cuando tú luego eches este pequeño reportaje o grande en intensidad de esta madrugada verás que la virgen cambia de cara lo mismo que el santísimo cristo a través de los diferentes imágenes que tú vayas proyectando porque ella misma refleja en sí el cansancio de todos los hijos que la acompañamos con cariño y de verdad que bonito escuchar a vicente costa hablando del agobio espiritual de la madrugada porque eso al que vive una madrugada intensa sabe lo que significa el agobio espiritual de la madrugada el día complicado un día difícil un día de mucha responsabilidad un día muy esperado y también la verdad que un día que se disfruta muchísimo y qué es para nosotros el día grande no de todo el año bueno atentos a esta imagen que viene ahora julio tú eras consciente en esa época de lo cerca que venía la virgen pues la verdad que no me lo has comentado antes y no me lo no me esperaba yo que ahora no os dais cuenta de eso que estuviésemos la virgen tan cerca estamos empezando a ver las imágenes que les digo atención ya se ve al final la atención se observa que está el palio de la esperanza de triana perfectamente definido a la derecha de sus imágenes y el señor acaba de pasar la capilla del camino aquí lo ven mejor si observan el palio allí a la derecha ahora lo hemos perdido o se me ha sido podemos repetir eso no es que este turno verdad sale otra vez no me dice vale ahí está muchas gracias mira julio tú ibas detrás esto sigue siendo el 82 detrás del señor tú estás ahora mismo la capilla del carmen mira dónde tenías el palio no lo recuerda increíble ahora resultaría impensable ahora no ahora estaría acá en el arenal en el baratillo cuánto nazareno podría llevar también contando muchos que se apoyan podido retirar de la estación de penitencia no a esas horas ya de la mañana pero bueno cuánto nazareno podía llevar más o menos la hermana de la esperanza triana julio pues en aquello por lo que veo ahí ahí estaríamos en torno a los 700 800 si acaso hasta los 2.000 2.500 que hay ahora no trianeaba desde luego esa esa distancia esa panorámica no la tenía la tenía cerquísima ahora a día de hoy es impensable ya veis impensable pero fíjate tú que que siempre ha ido discreto oye julio en qué momento de la historia la banda tu banda eclosiona y se convierte en el ahí te hay tienen el palio y se convierte en la poderosa banda que soy y célebre en todo el territorio nacional cuando vas a eso nosotros no seguimos pensando que no que no hemos hecho nada todavía en este mundo llevamos una línea ascendente desde que desde que nos fundamos pero ya te digo que nuestra meta no es ser mejores músicos sino mejores personas pero tiene que haber un momento en tu vida en la que tú eres consciente de que oye algo algo está pasando que nos quieren en muchos sitios se puede decir que a raíz del disco de toques de triana pues la banda tiene un cambio se puede decir en el aspecto musical donde esa música o la música que hacíamos en eso entonces le llega más a la gente y la banda pues viene acertando año tras año con la composición y con la manera de interpretarla ahí se ve la banda de nuevo recuerdas que ya en esa época erais niños porque no dejáis de ser bien lo suficientemente responsable oye y veis detrás del señor de las tres cajitas nosotros nos fundamos con se puede decir que como para salvar el expediente de que no había bandas en esos años pero claro salvar el expediente dignamente porque la última perdóname cuál era cuál fue de villarba villarba al alcohol santágueda de villarba al alcohol y la anterior fue la del maestro patón nosotros nos fundamos con esa premisa de que teníamos que no cubrir el expediente sino salir dignamente y que salvar el problema hay que salvar el problema y esta es nuestra manda y esto no puede alguna vez alguna vez llegasteis a pensar que iba que se iba a resolver o que no ibais a llegar a nada o no sé a desanimaros con la banda cuando empezaste y me refiero no cuando eran más pequeños llegasteis a pensar que tampoco iba a llegar a ninguna parte la banda se funda el primer año salimos 68 componentes en la madrugada hemos llegado a tocar 32 personas pero siempre he dicho que la cantidad no da la calidad lo importante era que esas 32 personas supiesen lo que tenía que hacer y que se entregasen en su día lo mismo que nos entregamos restos los días y para nosotros éramos era suficiente esos 32 a día de hoy es impensable ya de hoy somos 156 en la tierra y 6 en el cielo pero también es verdad de que llevamos muchísimo más repertorio que las cofradías exigen muchísimo más y que aparte de la semana santa pues el año es muchísimo más intenso pero en aquellos años con 32 33 personas nosotros éramos felices cumplíamos con todo y nunca pensamos de que esto se iba a acabar nunca ha dicho que hay que seguir siempre creciendo no pero mucha gente que dice que ya se ha tocado techo que le contestas a esa gente que no tiene ambición ninguna ni aspiración de hecho no se toca jamás la vida siempre hay algo por hacer y algo por lo que mejorar y algo a lo que aspirar no y nosotros pues ya te digo de que nuestra aspiración es más que las musicales son las personales no y siempre hay algo siempre hay algo que se puede mejorar y que se puede hacer mejor julio tú reconoce conocías todas estas imágenes que conocía algo pero pero muy poco y has ha reconocido a alguien o algo de repente que te ha venido a la memoria al encontrarte de nuevo con el año 82 el miguel miguel barco se puede decir que con paco flores fueron quitando a manolo garcía pérez que fue el que cogió la batuta ese primer año y se arriesgó a acoger a esos chavales y que asumieran su responsabilidad de ponerle música a los pies del señor miguel barco y paco flores que los he visto antes y las imágenes para mí han sido se puede decir que mis abuelos dentro de la banda y los que me han enseñado a querer a la formación musical a crea nuestras hermandades sobre todas las plantas triana ya no desfallecen nunca como se hacía julio esto de entiendo mira y sobre perfectamente está la banda esto esa noche no habría esto de turno no descanso tú sale yo entro me duele el labio es impensable los desayunos en el baratillo en las casas de pasteles estas cosas no no habría ahí no había nada hay toda la noche detrás de toda la noche detrás del señor y nada de nada y además tú no es como día de hoy oye que lleva una auxilia que corriendo te da lo que necesite no pero ahí era oye que esto es lo que hay ahora vamos a ver la entrada del señor que ahí estaba el hermano quitándole ya la parte superior de la cruz como recuerdas tú en el 81 en el 82 terminar con el himno meter al señor hay que sentir vosotros si a día de hoy os emocionáis tanto entiendo que ahí sería una aventura maravillosa saber que habéis cumplido yo no te voy a engañar la calle pureza se hacía enorme después de toda la noche se hacía enorme parecía que estábamos la calle torneo y costaba muchísimo trabajo pero no te voy a engañar terminar lo que era de esto costaba muchísimo trabajo y todo lo que se tocaba y lo que se interpretaba ya evidentemente no era ni de labio ni de embocadura era de corazón y y de charles castas a cumplir con con tu deber y ya te digo que era complicado de tocar tanto por la fuerza que ya plásticamente no teníamos como por los sentimientos porque nosotros recogíamos se puede decir lo que era el cristo y no teníamos lo que tenemos a día de hoy tantísimas actuaciones o tantísimos compromisos y días para vernos no se puede decir que hay ya nos despedíamos para unos pocos de meses y y ahora momento se puede decir que es duro por la alegría que no que nos transmitía el haber cumplido con el trabajo pero a la misma vez sabemos de que se acababa un año entero el capatá no tiene ni sitio el pobre para tocar martillo que en qué instante julio dice el colectivo oye que ya está esta bipolaridad no puede ser somos ya de con este tambores fuera el repertorio de agrupación y nos dedicamos a esto eso cuando sucede ese mismo año en el año 82 se terminó se ha recogido el santísimo cristo y ya en el año 83 solamente sale con corneta y tambores no llevamos ni trompeta se incorporaron bastantes años más tarde o sea ese es el año que julio vera coge la corneta este se iba compartiendo trompeta y corneta y ya en el 83 se acabó la trompeta gracias a mano lo haría decidió de que no no era mi instrumento y él fue el que me quitó la trompeta y me dio la corneta sería capaz de poner en pie julio el año la madrugada más feliz de tu vida cuál fue todavía no ha llegado porque pues porque me quedan muchísimas cosas por hacer por ver y por sentir y la más dura pues nada dura la del 2011 motivo la primera vez que me quedaba dentro y esa forma dura que la de este año la de este año ha sido distinta aunque por mucho que digamos que no había semana santa perdón que había semana santa pero no había cofradía el simple hecho de que no estaba en tu mano ni estaba en la mano de nadie pues uno lo asume no pero la del 2011 tú después de un año entero ensayando y que no habíamos conocido lo que es una no salida por lluvia pues para mí fue un palo muy grande para mí para el resto de los compañeros ya te digo que la noticia no la dieron estando la banda formada diluviando en la calle pero nadie quería aceptar lo que era inevitable esa madrugada fue muy dura el resto han sido circunstancias el año de las carreras las cosas que han pasado pero esa impotencia de si tú que hemos hecho mal para que no podamos salir ya te digo que este año ha sido un año distinto un año diferente pero bueno que hay que darle gracias a dios de que el año que viene lo que hay que procurar es que estemos todos los compañeros y disfrutemos amigo porque has traído a esta entrevista a corbata negra pues por qué le tengo muchísimo respeto a todas esas personas que que nos faltan y que a mí una bandera media hasta no me va a consular y 10 días de un luto nacional que a día de hoy no entiendo cómo no se ha hecho ya un funeral de estado en condiciones me merecen muchísimo respeto todos esos abuelos y todas esas personas que nos han dejado más mal que bien y mientras pueda pues evidentemente donde tenga que asistir pues lo asistiré con con mi luto interior yo no yo respeto a quien no lo quiera hacer y que no lo pero yo creo que no no hemos estado a la altura de tantísimos fallecimientos y las causas que la han provocado y evidentemente el cómo han sido deberíamos hacer una procesión extraordinaria de acción de gracia yo creo que sí yo sí lo que no entiendo sea lo que no no comprendería un santo entierro más no sería quitarle protagonismo a la hermandad la trinidad quitarle protagonismo a los servitas y hay muchos días para pedir y sin apura más que una procesión hay distintos motivos y distintas se puede decir que momentos para para hacer rogativas no aquí hubo una que fue la de los nazarenos que no pudimos salir por el tiempo además yo pues si necesitamos hacer una de paso de cristo de nazarenos o de misterio lo que sea y otra de imágenes mariana pues bienvenido sea que da muchas gracias a lo que creemos cuando vuelve tres caídas los ensayos pues si dios quiere la semana que viene vamos a retomar el el contacto con los compañeros y dentro de ese contacto pues vamos a ver qué queremos hacer y qué queremos avanzar ya para el próximo año porque siempre hay ya te digo de que hay que tener esa inquietud y ese ansia de por mejorarte y por por acometer nuevos retos entonces la semana que viene queremos vernos adoptando las medidas de seguridad que otros no cumplen no son el ejemplo de lo que predican pero nosotros si queremos hacer las cosas bien y evidentemente en planificar cómo van a ser nuestros ensayos y cómo cómo van a ser nuestro nuestro retorno al día a día que pensar que empezar ya a pensar en en el próximo año caballero muchas gracias me preguntan cuándo te vas a afeitar la barba te la va a dejar o no que va a hacer no hay personas muy muy vinculadas a ti deseando que lo hagas cuando lo vas a hacer eso todo tiene su todo tiene su tiempo y su su principio y su final y que tú se le ha contestado muy clarito yo venga vamos un poquito de frente cuando trabaja hasta que no me ponga yo ni levita de nuevo yo no me encerré en mi casa un 3 perdón un 12 de marzo y hasta que yo no vuelva a mi vida normal no es normal que no te vistas de músico de las tres cargas no te afeites exactamente como isabel la católica no la toma de granada la fecha de tenemos una fecha seguro aquí tenemos una fecha seguro finales de septiembre principios de octubre el concierto el concierto exactamente no queda tanto exactamente no queda tanto no pasa nada caballero gracias gracias por la visita te ha gustado ver ahí esa siempre que uno triana vez de alegría y felicidad a lo mejor quien nos dice si el día de mañana estos compañeros tocan los josos de santana que pueden tocarlos perfectamente también también pero ahí es sin levita cuidado ha dicho levita bueno pero para mí para mí me uniforme mi hábito no tiene por qué ser de verano si gracias a dios exactamente si gracias a dios son los josos de santana pues los josos de santana y yo puede cumplir todas las medidas de seguridad en la azotea de santana vamos ahora gracias julio por todo vamos ahora